Déjame sobrepasar tu sonante del libro La suave boca no ha escrito Dijo mi despobelido Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tu talento Vi que tu mirada ya te estaba llamándome Pide lo que quieras te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a acercar, no voy a malgritar Solo con pensar no se aceleró tu son Ya, ya me está dejando más de lo normal Solo mi suerte y no va ni de lo más Toda mi presencia se aceleró tu son Despacito Puedes tomarte a besos despacito Deja que te digas cosas así